Una vez, alguien contó un rumor, y de ese rumor yo salí corriendo. ¿Sabes cuál es el juego del escondite? Ese, en el que uno cuenta hasta diez, y el resto va a esconderse. El temor de la gente por nuestros colores, que ahora están escondidos en estos uniformes. Aprendiendo a luchar, intentando sobrevivir. Porque las calles son una guerra, una guerra de sangre, creada por el odio, y la lucha por la libertad. Yo, bajo aquella luz del mundo, decidí no salir corriendo. Decidí contar hasta diez, y salir a buscarle. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!